¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta, ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡Esto nos pasa, porque el gobierno de la... ¡Esto nos pasa! ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡A la huelga, compañero, no vayas a traer, deja quieta la herramienta! ¡Mira a ir en la calle, para no decirle no al jefe, ¡hoy, hoy le hemos mirado al patrón a la cara! ¡A los corbatitas, al corbatita 1, al corbatita 2! ¡Y le hemos dicho, hijo de putá, hoy es mi día! ¡Hoy es el día de los trabajadores! Si es que se creen que somos gilipollas Si es que se creen que nos vamos a comer su sistema Si es que se creen que la crisis económica financiera internacional Eso para solucionarnos nos tienen que apetar el cinturón Se creen que somos tontos, que nos comemos sumemeses No, no nos vamos a tragar su milonga Este sistema, las crisis de este sistema son inherentes al sistema No es una crisis que pasa porque pasa El sistema capitalista funciona, crisis, crisis ¿Qué? Y nos quieren hacer creer ahora Que claro, en vez de 45 días por año trabajados Nos dan 20 días por año trabajados Y así se va a solucionar su puto sistema Eso no lo vamos a tragar Eso es mentira Y eso lo defendemos aquí Que no nos comemos sumemes Dicen, dicen que no tienen mineros Estos canallas, que no tienen mineros Que a 70.000 personas le quitan 400 euros al mes Dicen los canallas que no tienen mineros Que no tienen mineros Mira la banca que este primer semestre ha conseguido 8.000 millones de beneficios Hijos de puta usureros Que no fabricáis nada Que no crezáis un tomate Que no servís para nada Que sois pura usura Pura usura Ahí tiene a la mancia Ortega El de Inditex El que no cerró ni una tienda hoy en la calle El Zara, el otro, el estadio Ubar O sea, ese hijo puta Ha ganado 600 millones Pues yo les voy a decir Como ha ganado 600 millones Los compañeros del Perú Nos cuentan como ese desgraciado Gana 600 millones Explotando a nuestros compañeros del Perú Con 12 horas de trabajo Con sueldos de miseria Explotador Que es lo que soy Explotadores de mierda Bueno, vamos a contar los cuatro puntos básicos de la reforma laboral Por si nadie se lo sabe Es muy sencillo Te vas a internet y lo busca Ley 35.2010 17 de septiembre Textual Urgente Reforma urgente Del modelo laboral Empieza de una forma muy novelesta La crisis internacional Y financiera, económica Ha provocado que se deje de crear empleo en España Bla, 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 bla Y la solución es Que se jodan los trabajadores Así de claro lo pone la reforma laboral Pues no nos comemos esa milonga No nos lo vamos a comer ¡Viva la Biblia! ¡Viva la Biblia! ¡Viva la Biblia! A ver, primero De los 45 días Simplemente Diciendo Que tiene una previsión de pérdida Nos pueden despedir Con 20 días Tócate los cojones Una previsión de pérdida Hablar con el contable Un contable hace lo que le da la gana Contabilidad Que yo lo hago también Hace lo que le da la gana Pérdidas las tiene cualquiera Prevista cuando quiera ¡Ladrones! Que soy sin los ladrones Que nos la caen de té A ver, más cosas De la fantástica reforma laboral El nuevo contrato de fomento 33 días En vez de 45 días 33 días Comeros esa Que es muy bonita Eso seguro que os viene bien Para los trabajadores No queremos eso tampoco No queremos el punto 3 Donde las ETT Pueden entrar también Dentro de la construcción Y no queremos el punto 4 Donde uno se puede descolgar Del convenio Cuando le da la gana ¡Meteros vuestra reforma ¡Donde os capa! ¡Hijo de puta! Hoy hemos salido Para tumbar la reforma Hoy hemos salido Y no se sabrá Si lo van a tumbar o no Pero lo importante Es que hemos salido a la calle Lo importante Es que la conciencia Del pueblo trabajador Se la hemos visto En la cara De todos los trabajadores Que estaban en esas tiendas Jodidos porque no podían Hacer huelga Porque les iban a despedir Ahí estábamos nosotros Ahí estábamos todos Con los trabajadores Jodidos en las empresas Ahí estamos Ahí no estaba Ni un gt ni comisiones Que llevan desde los pactos De la Moncloa Meneando la Pertil Con un pacto aquí Con un pacto allá Con un me bajo los pantalones Y con así llegamos Hasta esta situación Un gt ni comisiones Sindicato del poder Lo decimos una vez Y lo decimos siempre Comisiones Indicato del poder Comisiones UGT Indicato del poder Comisiones UGT Indicato del poder Comisiones UGT Indicato del poder Nada más que decir Compañeros La acción directa La autogestión La asamblea El federalismo El internacionalismo Eso es lo que nosotros Amamos Eso es lo que nosotros queremos Salud Y anarquía ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía! ¡Muerte al Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado! ¡Viva la anarquía! Compañeras Compañeros Compañeros Hoy es un día de lucha La CNT En su centenario No tiene que olvidar Que en el 1919 En la huelga En la huelga de la canadiense Con una huelga indefinida Como debe ser toda la huelga Hasta que se consiga lo que se pide Consiguió para nuestro país Las ocho horas de trabajo ¡Muerte al Estado! 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 ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva y despedida! No a poco tenemos que olvidar que eso costó la libertad y la vida de muchos compañeros y no podemos dejar que porque seamos unos simples nos lo quiten de las manos. La lucha tiene que estar en el tajo, la lucha tiene que estar en la fábrica, la lucha tiene que estar en el casco, la lucha tiene que estar en la calle. Sin lucha no se consigue nada. La lucha es el único camino, la lucha es el único camino. Recuerdo con mucho cariño al compañero Gómez Casa que en una charla de debate en un Ateneo dijo como con el pacto de la Moncloa consigan llevar la política al mundo del trabajo han acabado con el mundo obrero de este país. Eso es una profecía, así han acabado. No puede ser que un sindicalista limpio viva en la castellana, que un sindicalista limpio viva a costa del resto de los trabajadores. Comisiones UGT, sindicatos del poder, comisiones UGT, sindicatos del poder. Estamos aquí en una huelga que no hemos convocado a nosotros, pero nunca un sindicalista es un Esquirol. Los anarquistas van siempre a la huelga. Por eso es por lo que hemos estado desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de esta noche en la calle luchando por la libertad de todos los trabajadores, porque tengan un sueldo digno, porque nadie haga diferencia de clases, porque tengamos todos lo que nos merecemos, porque todo lo que se crea lo crean nuestras manos y nuestras mentes. No podemos dejar que el capital no lo arrebate. Los están metiendo miedo con que están expulsando a los gitanos de Francia. Ellos, los de aquí, dicen que eso no es legal porque son europeos. Europeos y todo, ahí en la cañada real, están matando a los gitanos viviendo al lado de un montón de basura tapado que despide unos gases tóxicos. Y ahí, entre la rata, viven los niños. De eso no se preocupan. De eso nadie dice nada. Tampoco comentan que en este puto país es el segundo de Europa donde más presos existen. Los presos son los hijos nuestros, los hijos de los pobres, los ricos, que son los ladrones, nunca van a la cárcel. ¡Vamos, los muros, serán prisiones! Existen muchos motivos para hacer huelgas, como por ejemplo que cuando echan a la gente de los tajos no es porque falte el trabajo, es porque están obligando a nuestros compañeros a que hagan horas extras sin pagárselas. ¡Eso no lo vamos a consentir! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ni una hora extra, ni un destajo mientras exista un solo pagado! ¡Nadie debe trabajar a destajo por una miseria de sueldo! ¡Ni una hora ni destajo! ¡Puestos de trabajo! ¡Ni una hora ni destajo! ¡Puestos de trabajo! ¡Ni una hora ni destajo! ¡Puestos de trabajo! ¡Ni una hora ni destajo! Están engañando al pueblo con que las pensiones más pequeñas las van a subir. ¿Sabéis a qué pensiones se refieren? A las no contributivas que vergüenza les debía dar darle a una persona enferma o vieja que aunque ha trabajado toda su vida no ha cotizado por el ansia de poder de los capitalistas de todos los países bueno, pues esa gente que cobran una pensión no contributiva le van a subir un 1% ¿Sabéis cuánto cobran? ¡300 y pico de euros! ¡Es una vergüenza para todos! ¡Es una vergüenza para todos! ¡Las demás las van a congelar! ¡Los que hemos estado 51 años dando nuestro sudor a todos los capitalistas del mundo resulta que nos dejan menos de 1.000 euros 800, 800, cobro yo he trabajado 51 años de mi vida a eso no hay derecho son unos ladrones ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡La basura es todo! Por eso es que no tenemos que dejar de luchar nunca por lo que nos corresponde debemos levantar nuestra voz hacer boicot a estas empresas ladronas no dejar nunca de luchar vuestra vida está en vuestras manos que viva la lucha de los trabajadores ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Que viva la lucha de los trabajadores! También quiero decir algo a las mujeres las mujeres, las que tienen hijos precisamente porque tienen hijos. No tienen que tener miedo a la lucha. Tienen que tener miedo de dejarle un mundo indigno a sus hijos por herencia. ¡Hay que luchar! Esto solo es un preámbulo. La lucha continúa. Compañeros, ¡a luchar! ¡Gracias!